Qué linda canción que cantó este joven, qué hermosa reunión, qué hermosa alabanza, qué buena presencia del Señor Pastor. Claudia, realmente hay un mover del espíritu en medio de nosotros, que es maravilloso, es dulce, es refrescante. Y gracias a Dios por esta hora, por esta presencia, gracias a Dios por esta iglesia y gracias a Dios por el matrimonio pastoral, que ya hace unos meses está trabajando en esta iglesia. Pero de alguna manera, en su conversación, en las conversaciones que hemos tenido, se estaba esperando un momento para este momento de consagración. No el Ministerio Pastoral, porque él es pastor consagrado para la obra, sino para ser el pastor de la iglesia, de esta iglesia tan maravillosa que he tenido el privilegio con Leo de estar aquí durante varios años, y hemos sido muy bendecidos por los hermanos. Yo le he dicho al pastor, la iglesia central de Hurlingán, son buena gente. Hay algunos a veces medio, veo algunos cabritos por ahí, pero son buena gente. Y yo me he sentido muy honrado de estar en esta iglesia, servir con Leo, ya estando jubilado, estando un poco retirado, pero de alguna manera, aunque dicen que los pastores nunca se jubilan, por eso estoy aquí esta noche con ustedes. Muchas gracias, pastor, Claudia, muchas gracias a la comisión por invitarme, y gracias por la concurrencia de cada familia esta noche. Es una verdadera bendición de Dios. Tenía tantos pasajes en mi mente sobre qué hablar esta noche. Es un momento muy especial. Los pastores sabemos cuando tenemos que evangelizar, con mensajes para la iglesia, pero cuando una situación así tan especial como la de esta noche, a veces es que uno busca en la palabra, y yo quería de alguna manera, en el poder y la gracia del Señor, traer una palabra que sea de inspiración para el matrimonio pastoral, para la iglesia, y para aquellos que están esta noche aquí con nosotros. Así que, encontré un pasaje muy conocido por todos, que está allí en el libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 10, en el capítulo 1, en el capítulo, a ver, 1 Samuel, sí, 1 Samuel, capítulo 16, sí, dice ahí la palabra del Señor, 1 Samuel, capítulo 16, esa palabra muy preciosa, y así la palabra del Señor. Samuel, unge a David, dijo que va a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reines sobre Israel, llena tu cuerno de aceite, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he previsto de reír. Dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la bacala, y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te digiere. Y yo, pues, Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle, con Dios dijeron, es pacífica tu venida. Y él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, brin conmigo al sacrificio, santificaos. Él, a Isaí y sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que, cuando ellos vinieron, él vio allá, y dijo, de cierto, delante de Jehová, está surgido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira a los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí y a Abiat, e hizo pasar delante de Samuel, cuando dijo, tampoco a este a ungido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí, a Zama, y le dijo, tampoco a este a elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí, siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, que Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo a Samuel a Isaí, ¿só lo que he visto todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Diga conmigo, por favor, que apacienta las ovejas. Que apacienta las ovejas. Y dijo a Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojo. Y de buen parecer, entonces Jehová dijo, levántate, y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuero de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. De aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel, y se volvió a ramar. El 19, dice allí la última parte del versículo 19, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Yo quisiera esta noche, amados hermanos, esta noche festiva, de mucha alegría, decir, reconocer la necesidad de los pastores, nuestra misión es estar con las ovejas, ministrarle a la familia de la fe. Y quisiera hablarles por algunos minutos el que estaba con las ovejas. Esta noche, para Claudia Gabriel, es una noche gloriosa, especial, una noche seguramente que nuestros amados pastores se nos está adorando, esperando esta situación, este momento, y al ver la iglesia colmada, pueden sentir la gratitud de sus corazones, que Dios está premiando el trabajo de ustedes y el trabajo de la iglesia. Es una muy buena, es un buen momento para tener agradecimiento a Dios. La iglesia evangélica esta bautista central diólica, esta noche se ha vestido de fiesta, y hay un espíritu de la presencia gloriosa, y estamos todos muy felices. Estamos muy contentos de estar esta noche aquí, compartiendo este momento. Dios llama a su profeta Samuel para una misión privada, debió ungir al rey Saúl, y dice, debía ungir al sucedor del rey Saúl, perdón, en el versículo uno, hasta cuándo llorarás a Saúl. La Biblia declara que Dios había provisto un rey, y el lenguaje notable sugiere una diferencia entre este rey y el anterior. El anterior rey fue una proclamación, asistencia del pueblo que no quería más jueces, quería tener un rey, y ahí salió Saúl para que fuera el rey, y sabemos que fue un fracaso para el pueblo de Israel. Entonces, Dios elige a alguien que realmente tenía un corazón para estar ministrando la palabra del Señor. Saúl fue la elección del pueblo, el fruto de su deseo para su gloria y honra, el próximo rey contaría con la gloria de Dios, vivido bajo la presencia de Dios. Dios le ordena a Samuel, llena tu cuerno de aceite, hay una orden que le está dando, y en medio de esa orden, allí que hay un cierto temor de parte del profeta, si llega a enterarse el rey seguramente me va a matar, y sin embargo él le dice que no tuviera temor porque que agarrara un cabrito y que diga que va a ofrecer un sacrificio, cosa que hizo, y eso le ayudó y cuando llegó al primer lugar a preguntar ¿vienes en paz o vienes con algún problema? y si no, no vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Así que, amados hermanos, ahí se va desarrollando el tema y Dios lo manda específicamente a un lugar determinado, a una familia donde había ocho hermanos, una familia, podríamos decir que la familia del campo que estaba trabajando en sus quehaceres, y dentro de esas familias había allí los siete hermanos que van pasando uno a uno y Samuel se entusiasma con el primero que pasa y le dice este realmente puede ser el nuevo rey de Israel y quiere ungirlo y Dios lo detiene y le dice no, Samuel, este no es el hombre, no mires lo que está delante de tus ojos porque Dios mira el corazón y yo creo que los hermanos hermanos de la iglesia que Dios ha visto el corazón de vuestro pastor el corazón de la esposa del pastor y de la familia pastoral para poder pastorearles en la alegría y la felicidad en la plenitud porque los pastores somos pastores de ovejas y es muy interesante lo que dice la palabra del Señor en varias oportunidades repite una y otra vez el que estaba con las ovejas el que estaba con las ovejas la necesidad de que nosotros como pastores y esta noche hay varios pastores aquí de nuestra denominación y hermanos seguramente de otras denominaciones a todos están pastoreando con la alegría y la felicidad de la plenitud del Señor y saben la necesidad de cuidar las ovejas porque es interesante dice la palabra si usted busca una página más adelante dice la palabra que David cuidaba las ovejas de su padre y a mi me tocó el corazón quiere decir que las ovejas no eran de David las ovejas eran de su padre y de alguna manera está diciendo yo no soy el dueño de las ovejas de la misma manera nosotros como pastores no somos dueños de las ovejas nuestro padre celestial es el dueño de las ovejas y nuestra misión con toda la falencia que tenemos los hombres nuestra misión es cuidar pastorear llevarlos a pasto fresco darles buena agua buena alimentación para que las ovejas puedan desarrollarse y puedan tener una plenitud en sus vidas espirituales por eso hermanos hermanos pensé este pasaje diciendo que apropiamos que este pasaje pensar porque ahí se pensamos nosotros los pastores y me pongo en primera persona esa creemos que las ovejas las personas los miembros de la iglesia son mías me pertenecen yo soy el pastor y yo hago lo que quiero en la iglesia no, no es así la iglesia es de Jesucristo nosotros somos pastores que pastoreamos ovejas y de todas las ovejas a veces hay unos cabritos que hacen algunas dificultades pero el pastor tiene la suficiente capacidad para ayudar para pastorear para cuidar y traerlos otra vez alrededor y es interesante que la palabra dice que siete hermanos pasaron y yo estaba pensando Johnny Agustín y la comisión ¿cuántos hermanos pasaron antes que venga Gabriel? no sé si yo sé que eran tres o cuatro o cinco pero uno a uno que iban pasando los hermanos por un buen ministerio y yo les quiero felicitar a la iglesia ha estado orando no se enamoraron del primero y dijeron bueno este parece que es y se entusiasmaban y oraban y después decepcionaba la comisión los hermanos y dijeron vamos a esperar un poco más y así se iba de uno y pasó un año un año largo hasta que por ahí apareció el matrimonio apareció el hombre de Dios y los hermanos dijeron este es el hombre que nos va a estar pastoreando y yo recuerdo que hemos conversado con los hermanos y ellos estaban tan contentos en la administrativa que fue un ánimo que todos apoyaron así que Gabriel estás realmente apoyado por toda la iglesia por los hermanos y que bueno que Gabriel esté participando en la asociación lo vimos a él y a su esposa en el desayuno pastoral él participa ahí está o sea que está en un ambiente donde estamos empezando a conocerlo y él lo conoce a nosotros y estamos haciendo una muy linda amistad espiritual y eso es bueno para el pastor y también para la iglesia de la zona por eso amados hermanos esta noche es una noche gloriosa preciosa maravillosa y yo quise decirles con todo mi corazón apoyen al pastor trabajen en unidad como lo hemos hecho en alguna oportunidad y ha sido una bendición para nuestro ministerio estar aquí con ustedes en segundo lugar quería decirles amados hermanos llama al sacrificio a la fiesta espiritual van pasando los hijos como les dije pero hasta que por allí aparece el hombre y realmente está la presencia del Señor David no había sido tenido en cuenta ni se acordaron de David David estaba en el campo había una fiesta espiritual gloriosa para santificar y para levantar al sucesor de Saúl y David estaba en el campo cuidando las ovejas del papá y entonces va pasando todo y Dios no confirma el llamado y de repente pregunta el profeta y dice ¿hay alguien más? ¿te llamó un hijo más? Ah sí tengo uno que está allá afuera está pastoreando está cuidando las ovejas y entonces dice el profeta llámelo porque no nos sentaremos a celebrar el sacrificio hasta que entre aquí a estar con nosotros y hemos leído la palabra del Señor que está llegando David entra y enseguida hay una afinidad espiritual con Samuel y Samuel toca su corazón y Dios le confirma a su oído este es el hombre este es el hombre ahora fíjense según el historiador judío Josefo que es un historiador muy importante que cuenta la historia de la iglesia primitiva dice que David tendría entre 12 a 16 años era un adolescente era un jovencito que tenía una inquietud espiritual profunda y en ese llamado Dios unge a este jovencito a este adolescente y David le ha dicho ¿puedo irme? porque es la palabra del Señor que a partir de ese momento que fue ungido David el Espíritu del Señor estaba sobre David y David dijo ¿me puedo ir? porque usted si usted lee la vida un capítulo más adelante un versículo más adelante usted da cuenta que David estaba en el campo pastoreando las ovejas en distintas oportunidades encontramos esa expresión tan maravillosa y amados hermanos nuestra función maravillosa y gloriosa si yo tendría otra vez 22 años que me enamoré tanto de Jesús y de mi Señora no quiero olvidar lo mismo y que hemos caminado juntos durante todos estos años y hemos servido al Señor volvería a ser exactamente lo mismo porque no hay cosa más maravillosa que tenerse el amado glorioso de poder pastorear a las personas es la tarea más gloriosa que Dios puede darle a un hombre o a una mujer estar pastoreando y pastoreando algo que no es de él algo que no es de él tenemos que cuidar algo que no es nuestro es de Dios por eso amados hermanos esta tarea tan delicada y a veces escuchamos a algunos pastores a algunas personas que se sienten como dueños de la vida de la iglesia recuerdo una vez no porque ya estaba pastoreando en la iglesia antes de venir aquí a Urlingan una señora que venía en patrimonio en la iglesia me viene a pedir permiso si podía ir a tal lugar y yo le digo usted a mí no me tiene que el permiso que el permiso es su esposo yo no soy dueño de su vida el dueño de su vida es el señor y usted tiene que compartirlo con su esposa hay un concepto en algunas iglesias de que piensan que el pastor es el dueño de la vida de las personas y el pastor lo que tiene que hacer lo que normalmente hacemos y tenemos que hacer es pastorear a las ovejas cuidarlas y llevarlas a su humedil para que puedan alimentarse con pasto fresco sigue diciendo la palabra del señor que David estaba tan comprometido con su trabajo con las ovejas que el padre los llama para que vaya a ver a sus hermanos que estaban allí en la batalla que iban a entrar en la batalla y usted recuerda la historia del filisteo y toda esa historia ¿no es cierto? lo recuerda y no quiero detenerme demasiado por el horario pero quiero decir hermanos y hermanos la importancia que David obedecía las órdenes de su padre él tenía la unción de Dios y él podía haber dicho no yo ahora soy ungido de Jehová el profeta me ungió a mí y entonces yo ahora puedo hacer con mi vida no pero sin embargo él se sujetó a su padre porque él entendía que su padre tenía autoridad sobre la vida de él cuando yo entiendo en el orden espiritual cuando Dios mi padre espiritual él tiene que tener soberanía sobre mi vida para que yo pueda caminar bajo el control y la presencia del medito y maravilloso Señor hay un ejemplo muy maravilloso en el capítulo en el segundo de Samuel donde dice que en un momento determinado David es separado como príncipe de Israel príncipe es reconocido como el príncipe de Israel y gobernó a Israel amados hermanos los pastores tenemos la gracia celestial de ser separados para el ministerio pastoral y dice la palabra de Dios allí en primera Pedro cuando aparezca el príncipe de los pastores tendremos la corona de gloria mientras tanto amados hermanos tenemos que estar trabajando alerta en las cosas espirituales del Señor allí en Juan capítulo 10 encontramos Jesús el gran pastor de las ovejas él es el buen pastor y el buen pastor dice la palabra da su vida por las ovejas que lindo es tener pastores consagrados no asalariados el pastor merece ser sostenido como escuchamos ayer en nuestro desayuno no estoy diciendo nada de eso estoy simplemente diciendo que el pastor es alguien que no es un asalariado sino alguien que está sirviendo en el reino de Dios y la iglesia lo sostiene como es digno que debe sostener a un pastor por eso amados hermanos él es el buen pastor y el pastor se preocupa por sus ovejas dice en Lucas 15 que el pastor salió a buscar la oveja perdida ¿recuerdan esa parábola? dice que salió a buscar la oveja perdida que se había perdido y que no volvía y el pastor salió a buscarla el dueño de casa hasta encontrarla ahora es interesante esta parábola ¿sabe por qué? porque las ovejas se pierden fácil y casi no encuentran volver al redil por eso la importancia del pastor de buscar la oveja que se había extraviado y buscarla y ayudarla para que ella pueda volver al redil y dice la palabra del Señor que la pudo sobre sus hombros y volvió a su casa y hubo fiesta con los vecinos porque la oveja que se había perdido fue hallada y vuelta al redil no hay cosa más hermosa ver cuando los hermanos vuelven vuelven a la iglesia después de algún tiempo por ejemplo por alguna situación que nosotros no sabemos por alguna palabra que por ahí dijimos se sienten ofendidos y se retiran y se van de la iglesia y hoy hay muchas hoy hay muchos miembros que son un poco golondrinas ¿vio? están un poquito acá un poquito allá hace un poquito allá y que lindo es cuando uno puede afianzarse en la iglesia y quedarse en la iglesia formar una familia en la iglesia y que los hijos crezcan en la iglesia y puedan casarse y desarrollarse que bueno es saber tener poder estar en una iglesia donde realmente uno está pastoreado y ustedes amados hermanos tienen la bendición desde un matrimonio joven consagrados dispuestos a trabajar con ustedes al servicio del reino de Dios recuerden que ustedes no son dueños del pastor ustedes son colaboradores en el ministerio pastoral con el pastor y juntos van a desarrollar un ministerio glorioso y no pasará mucho tiempo que la iglesia tendrá todos los domingos esta misma asistencia pastor tendrá esta asistencia y la iglesia va a crecer se va a desarrollar y va a ser una bendición para la gloria de Dios yo deseo amados hermanos de todo mi corazón que Dios les bendiga que Dios les fortalezca y me da una gran alegría esta noche saber que la iglesia evangélica autista de la gloria central se adquiere su familia pastoral que estará ocupando ministrando y la bendición que no vive a 17 kilómetros sino que vive a cuántas 2 kilómetros 1 kilómetro 3 ¿no es? nosotros estamos un poquito más lejos pero nuestro hermano de nuestro matrimonio vive aquí cerca y está para pastorearles y merecerles Dios les bendiga amados hermanos de todo corazón y deseo la mejor gracia y el amor de Dios sobre sus vidas espirituales amén